Vámonos vigente inmediatamente con los números de la suerte de este fin de semana por aquí exclusivamente. Gracias por su apoyo. Vámonos con los números de la suerte según su horóscopo personal. Aries. Los números de la suerte para Aries para este fin de semana son el 13, el 66 y el 12. Tauro. 97, 08 y el 10. Aries. Géminis. 98, 03 y 78. Cáncer. 09, el 15 y el 84. Leo. 04, 16 y pareja de 7. Virgo. 25, 18 y el 88. Libra. 06, 75 y 33. Scorpion. 39, 05 y 24. Sagitario. 95, 19 y 96. Capricornio. 74, el 11 y el 100. Acuario. No, 29. Atención. Acuario. 29, 07 y 99. Pisces. El 02, el 14 y el 17. Muy buena suerte. Todos los días espera los números de la suerte con tu horóscopo personal de Tisolé Landopié. Los números que van a salir hoy de Tisolé Landopié. Gracias. Compártelo y hasta mañana. Bye, bye.